bienvenido a las informaciones del mundo del arte y el espectáculo yo soy sandel félix haciéndote compañía mi gente el 4 de septiembre del 2014 la historia del rock en español escribía un punto y aparte con la muerte del mítico artista argentino gustavo cerati a los 55 años de edad a 10 años de su desaparición física el mundo lo recuerda como un visionario de la música que se aferró a una nueva corriente abriendo paso al rock en español primero con la agrupación soda estéreo y luego en solitario tres ingenio que muy pocos artistas han mostrado compositor guitarrista y vocalista recuerden que el músico llevaba cuatro años en estado vegetativo como consecuencia de un accidente cerebrovascular acb que había sufrido el 15 de mayo del 2010 al terminar un concierto en venezuela no olviden suscribirse activar la campanita y compartir los vídeos ชos un tanto amor ah y ah y ah 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 Gracias por ver el video.